Aquí seguimos, en 6 entre 51 y 53, quinto día de acampe. Muchos especularon con que esto se iba a poder resolver en 24 horas. Hace más de 5 días que están aquí los dueños de los transportes escolares. Ya no son 15 o 20, ya son más de 35. Como pueden ver al lado de nuestra posición, esto refleja claramente lo que está ocurriendo aquí en Plaza San Martín. También, obviamente, cerca del pasaje Dardo Rocha, sobre 6 y diagonal 80, en 7 y 54, acampe. Y hasta Navidad aseguran que si no hay respuesta no se van, ¿eh? Hasta Navidad siguen acá firmes. ¿Cuántos eran? ¿15, 20 el viernes y ahora son como 35? Bueno, el tema es simple. Nosotros vinimos pacíficamente. Te contesté a vos lo que contesté en el 2010 cuando tuvimos el mismo problema. Si es necesario, vamos a quedarnos hasta Navidad. Creo que no mentí. Vos te darás cuenta que lo que te dije en broma, ¿no es cierto? Es una realidad. Cada vez somos más. Creo que llegó la hora de que entienda el gobierno de la provincia que nos tenemos que sentar a conversar. Vuelvo a insistir. Le pido disculpas a la gente de La Plata. Le pido disculpas al gobernador. Entiendo el enojo que pueda tener por todo esto. Pero nosotros somos varios los meses que venimos tratando de hablar con el resto de los funcionarios. A la gente uno como dirigente la puede contener y dirigir, pero a veces uno las tiene que escuchar y tiene que entender y saber comprender también la desesperación de la gente. Estamos desde el jueves a la noche y vamos a estar, como dije yo, hasta que encontremos la respuesta que buscamos. No es plata, no venimos a pedir plata. Venimos a pedir soluciones. Ustedes son, lo que dijiste vos, trabajadores. No están pidiendo un plan, no están pidiendo nada. Están pidiendo trabajo. Personalmente a este periodista le agradezco que haya sacado el titular. Vuelvo a decir, lo dije en broma, pero es una realidad. Tenemos que estar hasta Navidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Roberto.